Hoy en la Junta de Castilla y León, en la sede de la Consejería de la Presidencia, tenemos el inmenso placer de acoger a una nutrida representación de miembros de la Fundación para la Excelencia de Castilla y León, que aglutina casi ya un centenar de empresas de nuestra comunidad autónoma, de las cuales además, como castellanos y leoneses, nos sentimos muy orgullosos por el impulso y por ese avance en la consecución de la excelencia y el impulso de la competitividad también de nuestra comunidad autónoma. Fruto de un primer encuentro que mantuvimos hace unos meses, valoramos la oportunidad de que pudiéramos mantener un intercambio de información al respecto de lo que la Junta de Castilla y León, la Administración Pública como tal, la tarea que desarrolla en el día a día y que pudieran conocer de primera mano cómo está articulada, cómo está organizada, cómo desarrolla la gestión la Junta de Castilla y León. Porque, evidentemente, cuando uno se acerca a este gran elefante que supone la Administración autonómica, pues a veces lo hace con cierto recelo, sin saber muy bien por dónde empezar a desarrollar las cuestiones. Por eso, la jornada que hoy vamos a compartir va a permitir exponer desde la perspectiva de la Administración qué es la Junta de Castilla y León, cómo desarrolla sus políticas públicas y, evidentemente, ponernos al servicio también de las empresas de Castilla y León, en este caso de la Fundación para la Excelencia de Castilla y León, desde el punto de vista que tenemos de la importancia que tiene la colaboración público-privada para nuestra tierra. Creemos que es crucial que tanto las empresas conozcan a la Administración como que también la propia Administración pueda aprender de las mejores prácticas que desarrollan estas empresas que, como digo, en su frontispicio buscan la mejora de la competitividad, el alcance de la excelencia, un objetivo al que en ningún caso debe renunciar tampoco la Administración autonómica. Yo quiero también hoy ofrecer a la Fundación un canal de colaboración permanente porque estoy convencido que de este primer encuentro van a poder salir nuevas vías de colaboración. Creemos que la Fundación puede ser un interlocutor muy válido para poder conocer sus opiniones al respecto de políticas que pueda llevar adelante la Junta de Castilla y León y, en este sentido, hoy ofreceremos esa colaboración, ese cauce de colaboración permanente que podamos consolidar, en el que podamos compartir, en el que podamos avanzar también en objetivos comunes que, sin duda, van a ser buenos para la Junta, van a ser buenos para la Fundación y, lo que es más importante, van a ser buenos para Castilla y León. Bueno, por nuestra parte, lo primero agradecer al consejero y a todo su equipo la deferencia de acogernos hoy en su casa y ser anfitriones de la Fundación en este evento que, desde el primer acercamiento que hemos tenido, nos ha manifestado su apoyo y su interés de enseñarnos y compartir con nosotros, con todos los socios, los patronos, los socios, los que han venido hoy y los que se van a conectar en digital a esta jornada para conocer el funcionamiento de la Administración Pública. Nosotros pensamos que, para ser excelentes, las empresas tienen que convivir con todas las organizaciones, instituciones que trabajan a su alrededor y, en este caso, la Junta de Castilla y León es especialmente relevante. Este primer acercamiento de conocimiento mutuo creo que es muy positivo para ambas organizaciones, la Junta y la Fundación, porque nos va a permitir conocernos mejor, conocer en qué nos podemos ayudar y cómo podemos, entre todos, trabajar para el fomento de la competitividad de las empresas de Castilla y León en este territorio, con la ayuda de la Administración Pública y cómo las empresas podemos ayudar a la Administración Pública a desarrollar las políticas que se marcan desde el Ejecutivo. Así que estamos encantados de estar aquí y, la verdad, muy ilusionados por empezar a trabajar en nuevas vías de colaboración que, seguro, como bien dice el consejero, de esta reunión surgen. Muchas gracias. Sí, consejero, yo quería preguntarle en el momento del 2% salarial a los funcionarios, a los empleados públicos, cómo lo valora y si saben ya la repercusión que va a tener el gasto corriente de la comunidad el año que viene. Bueno, nosotros estamos sometidos al dictamen que marque esa Ley de Presupuestos del Estado y lo que sí que vamos a hacer es cumplir, como ya hemos hecho en anteriores ejercicios presupuestarios con la subida retributiva que se había pactado, aunque algunas comunidades en su caso no lo hicieron, Castilla y León siempre lo ha venido haciendo en los últimos ejercicios presupuestarios. Y en este caso, evidentemente queda lejos de algunas de las aspiraciones que tenían los empleados públicos y las organizaciones sindicales, porque parece que el índice de precios al consumo, la inflación va a estar significativamente por encima de este porcentaje que se ha decidido. El impacto que un punto de aumento en la remuneración de los empleados públicos tiene es de aproximadamente 43 millones en la administración y por tanto, como son dos puntos, se cifraría en el entorno de los 86 millones de euros. Algo que entraba dentro de las previsiones posibles, con el escenario con el que la Dirección General de Presupuestos y la Consejería de Economía y Hacienda estaban trabajando. Ayer tuve posibilidad de compartirlo con el Consejero de Economía y Hacienda y eso tampoco va a obligar a hacer nuevos ajustes en el diseño presupuestario que ya se estaba ejecutando.